Hola como están, un gusto saludarles. Hoy les quiero compartir una receta bien sabrosa de un desayuno bien nutritivo. Para esto aquí tengo los ingredientes. Vamos a comenzar cortando esta cebolla, es un pedacito nada más, en cuadros pequeños. Recuerden que los ingredientes siempre son a gusto de ustedes. Lo vamos a hacer a un lado y ahí vamos a estar cortando toda la verdura. Vamos a ocupar esta mitad de un chile jalapeño igualmente, en cuadritos. Vamos a estar ocupando mini peppers, estos son chiles que no, recuerden que no son picosos. Si ustedes tienen del otro chile más grande pues úsenlo. Yo utilicé dos de estos, uno rojo y uno naranja. Para que no se vayan a cortar ustedes pueden picarlo en la tabla, no lo piquen al aire así como yo lo estoy haciendo. Ahora vamos a estar cortando la espinaca, también igualmente en cuadritos, todo va a ir en cuadritos pequeños. Como si fueran a hacer una salsa mexicana, algo así. Este desayuno es para dos personas. También vamos a estar cortando un jitomate. Vean, también igualmente en cuadritos. Recuerden que ustedes pueden agregar o quitar los ingredientes que no les gusta. Vean, aquí tengo ya todos mis ingredientes bien picaditos. Vean, ahora aquí en este molde, ya que picamos las verduras, vamos a estar agregando el huevo. Vean, los agregan así de esta manera. Vean, este salió con dos yemas. Así, agregan sus tres huevos. Perfecto. Ya que los tienen ahí, van a agregar sal y pimienta. Si quieren omitir la sal, la pueden hacer. Ahora vamos a batir muy bien estos dos ingredientes con el huevo. Vamos a integrarlo muy bien. Vean, ya que lo tengo listo así, vamos a estar agregando la cebolla. La cebolla, el jalapeño picado, los bell pepper, son mini pepper más bien, para que me entiendan. Vean, ahora el jitomate picado. Y por supuesto la espinaca. Vean nomás, qué delicia. Este es el mejor desayuno para empezar un nuevo día. Con mucha energía. Lo van a integrar así y miren, ya queda aquí bien batidito, bien integrado todo. Ahora en este sartén vamos a estar agregando este tipo de aceitito, de engrasador. Es de canola. Y como ya está el sartén caliente, van a agregar el huevo, así de esta manera. Vean, lo agregan, lo dejan cocinar de abajo muy bien. Vean, así si ya se despega es que ya está listo. Ahora con mucho cuidado van a dar vuelta. Vean. Vean, ya que le dieron vuelta, lo van a dejar cocinar unos tres minutos. Y ya queda bien cocinado. Vean, ahora ya está listo. Pasados los tres minutos lo vamos a retirar aquí en este plato. Lo retiran con cuidado que no se vayan a quemar. Ya lo tengo listo aquí, lo voy a reservar un momento. Vean, ahora el atún. Es una lata de atún. Atún así de agua. Lo vamos a agregar aquí. Y le vamos a estar agregando una cucharadita de mayonesa. Vean, así de esta manera. Van a integrar esto. Van a agregarle un poco de pimienta. Así, de esta manera. Lo integran bien. Porque esto va a ser el relleno de nuestro burrito. Vean, lo agregan. Así de esta manera. Ya que agregaron el relleno, vean. Van a estar agregando una buena cantidad de queso. Ustedes pueden agregar del queso que gusten. Este es queso mixto. Vean, ya que está así de esta manera, vamos a enrollar. Este es, como les digo, es para dos personas. Pero si ustedes gustan hacerlos más delgaditos, lo pueden hacer. Solamente utilicen menos ingredientes. Para que no se les quebren. Vean, así queda este burrito. Ahora le vamos a agregar un poco de queso. Ya que agregaron el queso, lo van a llevar al microondas por 30 segundos. Vean, ya se derritió el queso. Vean nomás, qué chulada. Ahora lo voy a agregar aquí en este plato. Para agregarle otro ingrediente. Vean, vamos a estarle agregando unos pedacitos de aguacate. Le agregan así su aguacate. O ustedes pueden agregar lo que ustedes gusten, como siempre les digo. Vamos a estar cortando aquí por mitad. Lo pueden cortar en pedazos o por mitad y servirlo en dos platos. Vean nomás, agregan un poquito más de aguacate. Ustedes pueden agregar otra cosa que a ustedes les guste. Vamos a agregar un poco de jitomate picado por la parte de arriba. Bueno familia, así queda nuestro desayuno por el día de hoy. Muchísimas gracias a los que vean mis videos. Gracias por suscribirse a mi canal. Les mando bendiciones. Espero verlos pronto en mi próximo video. Gracias.